Buenas noches amigos, Team Justice League, estamos aquí con Eric Fonseca, con un Deck Profile más, cuéntanos Eric, que torneo jugaste y en que posición quedaste? Ok, jugué el UDS de la tienda TCG Store, ayer 20 de Agosto, quedé en Top 4, jugué Masterpiece Turbo, como es usual en este formato, que me ha encantado mucho este Deck y pues aquí lo seguimos utilizando. Bueno, vamos a pasar al Deck Profile. Ok, Monstruos, 3 Masterpiece, 3 Knuckle y 2 Majestimator. Solamente? Solamente 8 Monstruos, al final decidí no usar Ignis, no lo he testeado mucho, pero con este formato como tengo el Deck, me gusta más ir segundo, dado que aprovecho todas las destrucciones que mis cartas le dan al oponente. Ok. Y en el Side Deck funciona muy bien, cuando tú ganas, el oponente va a empezar, vas al tercer duelo y tú le dices, empieza tú, él preparó su Side Deck al revés y generalmente le va mal. Así me ocurrió también a mí. Sí, estos son los Monstruos. Magias, True Draco, 3 Discipulos, 3 Heritage, 3 Campos, los Taples, 3 Terraforming para buscar campo. Esta carta es maravillosa, pero esta es aún más maravillosa, más en un Mirror Match, si sabes utilizarla, si sabes romperla del oponente y usarlas para jalar más, es como que andes 6, 6 Demise. Adicionales, Drap Power, 2 Duality, 3 Demise y 2 Desires. A diferencia de los buildings anteriores, decidí esta vez solo usar 2 Duality, porque quieres ver la carta, pero no quieres que te salgan 2, o no quieres hacer Duality tu primer turno y que una de las 3 cartas sea Duality, eso te quita oportunidades o probabilidades para poder tener mejor target, que destruir con el campo, o Monstruos, pues, tampoco los Monstruos no quieren que una Duality le quite el espacio. Imaginaré que la misma lógica es para Desires, no jalar Desires con Desires. Sí, Desires con Desires, y es un deck de 40 cartas, 41 ando en este momento, y no quieres resolver 2, solo quieres resolver 1, el más 1 que te da puede ser la diferencia entre ganar y perder, y es una carta que hemos utilizado en el team, en prácticamente todos los decks que hemos armado, y le tenemos un aprecio especial porque es fenomenal. Ok. El resto de magias, dos Forbidden Chalice, de Main Deck, esto es, empezando Dino, te deja un True King, Calamities, con esto lo detienes, no te hace absolutamente nada, una Dryden, con esto lo detiene, no te hace nada, a menos que le salga el combo completo y puedan dejar a Hammercon o una Ram Ram, pero aún así funciona para muchos otros decks, como el efecto de Diraptor, o parar, algo que le hace mucho daño a este deck, ya lo vamos a llegar al Sider, que es el Saphion, que también muchos lo andaban en el torneo y esto hacía de que no sufrir tanto por el efecto. Raygeki y, para parar las Huntraps, Main Deck, Dimensional Fishing. Obviamente, lastimosamente solo se puede una, quisiera poder andar más, lastimosamente no se puede, pero si tú empiezas con esto, la pones y puedes jugar todo tu juego tranquilo, sin miedo a Ash, sin miedo a Ogre, sin miedo a absolutamente nada, no hay Droll, se acaban las Huntraps del oponente, y como que le falla 10 cartas al deck del oponente. Ok. Macias, Zoya. Perfecto. Sí, estas fueron las magias, 20 y tantas. Ok. Vamos a pasar entonces a las trampas. Trampas True Draco, 3 Apocalypse, 3 Trucking Return, Jugué más del lado de esta que de este lado de todo el torneo, pero, pues, la carta habla por sí sola, poder revivir en los dos turnos, el Tribute, Extra Tribute en el turno del oponente es fenomenal, la destrucción, la interrumpir en el juego del oponente, fantástico. Adicionales, una Skill Drain, siempre me ha encantado usar esta carta Main Deck, funciona muy bien, más si el Master Pitch ya está en el campo, con, inafectado por trampas, activar una Skill Drain es prácticamente win condition contra el oponente. Correcto. Y para quitarme magias y trampas, eh, 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 Imperial para magias, y un Ending que me ha dado muchos duelos en los últimos torneos, quitas Campos, quitas Side Decks, quitas, eh, eh, todas estas cosas que te hacen daño, al Zodiac le hace mucho daño, con la Barrage, la Tenki, le quitas Barrage, Tenki, Campo, y se acabó el deck. Correcto. Esto es 41 cartas. Perfecto, está bien. Pasemos entonces al Extra Deck. Al Extra Deck, usé 15, te voy a enseñar rápidamente, no usé ninguno en el torneo, aunque jugamos Master Pitch, pues sabemos que no se usa, no se usa mucho, lo he dicho en los videos anteriores y, pues, no, no tuve la oportunidad de usar ninguno. Ok. Entonces vamos a pasar al Zaydex. Zaydex. Ok. De al que estábamos hablando. Zafion. Zafion. Eh, lo utilicé para el Mirror Match, algún paleozoico que pudiera llegar, algún antimeta, eh, eh, de que se te hayan mucho, esta cuestión sirve mucho, y también te quita el Zaydex del oponente, máscara de la restricción, eh, cosas como esas que, que nos lentea bastante el juego. Adicional, magias, dos Dark Hole y un Stoneford, esto es muy importante porque cuando juegas contra un Mirror Match Master Pitch Turbo o un True Duraco Zodiac, te dejan el Master Pitch inafectado por Monster Effect y por Trampa. Entonces, depende enteramente de estas cartas y Raygeki prácticamente para, para salirte de ahí. Para salirte de ahí. El Forbidden Chalice también me ayudaba en, 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 en ese sentido, quitándole el efecto y porque le entraba todo después. Por eso teníamos que tener varias magias para poder usar en el arsenal. Perfecto. Adicional, tres Cosmic Cyclones. Creo que esta es de las cartas del momento, más por el tipo de Death, True, Draco, todo el soporte que tiene. Eh, no resuelve las magias ni las trampas y, 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 y le quita la oportunidad al oponente de seguir su jugada. De ahí lo demás fue, eh, pura destrucción, ya se imaginarán. Una Soul Drain para Dino. Ajá. Más que otra cosa, Dino. Eh, Infernoid, Line Zorn, esto se vuela prácticamente todo. Dos Ante Spell, dos Lose One Turn. Un Macro Cosmo para seguir molestando, esto le ayuda mucho contra el ABC y el Dex así. Y una guardia. Para cuando te tocaba ir de primero. Y ir de primero, correcto. Ok. Cuando ir de primero, sacas destrucción y metes un poco más de control y el Dex funciona. Ok, entonces, la verdad es que un perfil muy completo, ya conoces el Dex Revé y Derecho, entonces sabes cuáles son las Dex que te convienen. Sí. Y la verdad es que la experiencia con el Dex habla con sí misma y pues esto ha sido el Dex Profile de Eric Fonseca. Top 4, segundo Top 4 del UDS y una final. Esperamos seguir cosechando tops y títulos para el Team y pues eso. Perfecto, acuérdense de darle like y suscribirse al canal de Team Justice League. Muchas gracias, buenas noches.